Traigo la epidemia pa' tu cráneo, o el antídoto pa' atrás de un mundo cuadrado Que no se traiga extraño si te quedas pegando con la música que voy soltando Que voy soltando Ser llamado para escribir tu tormenta, jugar tu silucidez Dejando mensaje a esas personas que pintan con los pies Ok, no sé que con cada rima te dejo en el peguén Mejor hemos volado sin pizza, con alegría en una rila Así que siga, siga la música, que nunca parezca tiempo de soltar rimas Y un árbol estalado, cesarro y melodías, la naturaleza me siento mejor Por eso escribo entre papel, my bro, dime si lo que estás o no, te presto mi cerebro Para que lo uses como diccionario, para que el rap se suene tan extraño Esta atmósfera, donde todo es mundano, alzame el puño vivo en su hip hop, batería Dibas lo que vivo, lo que vivo, yo hip hop Dibas lo que vivo, lo que vivo en el barrio Dibas lo que vivo, lo que vivo, yo hip hop Dibas lo que vivo, junto a mis hermanos Coyas pichitas contando letras en tu techo Tu mundo perfecto, yo lo creo loco Su visión está tapada por un letra de contacto Papi, papi, dándose dinero Coyas pichitas contando letras en tu techo Tu mundo perfecto, yo lo creo loco Su visión está tapada por un letra de contacto Papi, papi, dándose dinero Dibas lo que vivo, lo que vivo yo hip hop Dibas lo que vivo, lo que vivo en el barrio Dibas lo que vivo, lo que vivo yo hip hop Dibas lo que vivo, junto a mis hermanos Dibas lo que vivo, lo que vivo yo hip hop Dibas lo que vivo, lo que vivo en el barrio Dibas lo que vivo, lo que vivo yo hip hop Dibas lo que vivo, junto a mis hermanos Coyas pichitas contando letras en tu techo Tu mundo perfecto, yo lo creo loco Su visión está tapada por un letra de contacto Papi, 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 dándose dinero Coyas pichitas contando letras en tu techo Tu mundo perfecto, yo lo creo loco Su visión está tapada por un letra de contacto Papi, 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 dándose dinero Dibas lo que vivo, lo que vivo yo hip hop Dibas lo que vivo, lo que vivo en el barrio Dibas lo que vivo, lo que vivo yo hip hop Dibas lo que vivo, junto a mis hermanos Vivas lo que vivo, lo que vivo yo hipo Vivas lo que vivo, lo que vivo en el baño Vivas lo que vivo, lo que vivo yo hipo Vivas lo que vivo junto a mis hermanos Vivas lo que vivo, vivo junto a mis hermanos